¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! ¡No hay nadie de mi tamaño, Oak! Ah, lo mejor podríamos, no sé, hablarlo. Rino, ¿a qué viene por mal equipo? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! ¡El fin justifica los medios, Oak! ¡Como todo en la vida! ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? ¡Ah! ¡La libertad! ¡Se acabó el traje! ¡Se acabó Rino! ¡Vale, Rino! ¡Acabemos con esto! ¡No envíes a un bebé de ocho toneladas a hacer el trabajo de un hombre! ¡Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? ¡Sí, Gargan! ¡Es justo lo que habría hecho! ¡Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos! ¡Ah! ¡Ay! ¿Habéis elegido nombre con Octavius, los seis sustitutos, los no llegamos a doce del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos una manta con su cadáver. Gargan, por favor, me das vergüenza ajena. ¡Ah! 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 Tengo que bajar a Scorpion al suelo, con mis artilugios. ¡Ah! 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 ¡Arrancaría la máscara, Spiderman, gratis! ¡El dinero es extra! ¡Venga, aparta, Gargan! ¡Mira por dónde vas, idiota! ¡Mira dónde pisas! ¡Mira, Gargan! ¡Empiezo a pensar que no me necesitáis! ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? ¡Gargan! ¿Qué estás haciendo? ¡A ti que me parece, idiota! ¡Ayúdame! ¡Gargan, Spena! ¡Aplastaré al bicho yo mismo! Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie ¿Y dejar tu cabeza sin machacar? ¡Eso no es divertido! ¡Me parece que mi mandíbula ya se sabe esa lección! ¡Gracias! ¿No habías tomado clases de poesía en la balsa? ¿Era una terapia o algo así? ¡Sí! ¡Esta es mi última obra! ¡Arañita, arañita, arañita, me senté a tu lado Y de un bofetón te dejé machacado! ¡Encantador! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias Vale, Yuri, cuatro menos Solo quedan Octavius y Lee Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el antisuero Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello